Y bueno, también por la noche, San Luis y el equipo de Tigres se empataron sin goles. Bueno, vamos a ver primero la llegada de Diego Lainez, este joven jugador mexicano que no pudo trascender por el momento allá en Europa, tanto en el Betis como en el equipo del Braga. Llegó a primeras horas de este domingo a Monterrey, donde va a hacer las pruebas físicas con el equipo de los Tigres. Y de ser todo positivo, va a estampar su contrato con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo Lombo, escuchar lo que dijo el jugador mexicano a su llegada a Monterrey. Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto que hay, muy comprometido con el equipo, y bueno, feliz y ojalá ya estar pronto trabajando, que es lo que más quiero. El proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace muchísimo tiempo, y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa, y bueno, estoy muy feliz. Es una oportunidad, es un reto muy bonito, importante para mí, y lo voy a afrontar de la mejor manera.